... Buenas tardes para todos, ya tarde-noche aquí en el Rosario Golf Club, un gusto en nombre de la Federación de Golf del Sur del Litoral, recibirlos para esta ceremonia que va a quedar seguramente en la memoria de todos nosotros, será una linda noche para charlar, para escuchar, para aprender, con el motivo de este premio Federación, esta distinción que en la Federación de Golf del Sur del Litoral desde hace 10 años viene entregando reconocimiento, dándole un pequeño mimo a tantos golfistas, dirigentes, gente del golf que ha dado mucho, que ha trascendido, que ha sido un embajador del golf argentino, del golf regional, es apenas un reconocimiento a tanta trayectoria, bueno, hoy ya saben quién es la agasajada, ya vamos a estar charlando con ella, ya después la vamos a dar todos los elogios que ella se merece, pero rescatar en nombre de la Federación de Golf del Sur del Litoral este premio, este premio Federación, que se entregó en el año 2010 por primera vez, incluso fue aquí mismo a Fernando Chiesa, en el 2012 fue para Jorge Nicolosi, en el 2014 para el recordado y querido Juan Carlos Devoto, hace dos años tan solo tuvimos el placer de nombrarla, María Eugenia Noguerol, como premio Federación y este año, bueno, todos sabemos, es para Silvia Bertolacini. Así que, vale el aplauso, muy bien Aníbal, gracias. Será un momento, como decíamos, para que aprendamos y escuchemos, después le vamos a hacer muchas preguntas, yo tengo un listado grande de preguntas, ya lo hablamos con Silvia, son cerca de 140 preguntas las que tenemos preparadas y si no se acuerda, su hermana Mary nos estará contando. Le voy a dar la palabra primero a Michael Ferguson, en nombre del club, dándole la bienvenida. Michael, gracias. Buenas tardes, de parte del Rosario Golf Club, es un gusto hacer este evento acá, desde ya la presencia de Silvia Bertolacini, y bueno, creemos que es muy importante este premio, que la Federación reconozca a toda su gente que hizo mucho por el golf. Así que, de parte del Rosario Golf Club, muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, la verdad que para nosotros es un verdadero orgullo poder entregar este premio, que bueno, siempre me quitan las palabras, cuando me toca hablar último, dicen todo lo que tengo que decir yo, pero bueno. El premio este es un reconocimiento a los que han trascendido en el golf, siempre que hayan sido de la región, y que hayan dejado huella y que sepamos que están llevando el golf a lo más alto. Realmente es un orgullo para nosotros presentar este premio, tener acá presentes también a María, y digamos que ya van dos mujeres que reciben este premio, así que también para la Federación es un orgullo que hayan sido dos mujeres entre los premiados, entre los agasajados, tenerlo también a Jorge, así que agradecerles que estén acá, y por supuesto aprovechar a Silvia y darle las gracias también que haya venido, que sabemos que sus tiempos y sus horarios no son fáciles, y estar en Argentina es poco el tiempo el que le puede disponer a todas estas cosas, así que para nosotros también es un lujo estar acá, y agradecerle especialmente al Rosario Golf, que realmente hacer este evento acá es para nosotros también un orgullo, porque creemos que es un ámbito excelente, y que es uno de los clubes más lindos que tiene la región. Así que bueno, muchas gracias, y pasemos a lo que vale la pena. Gracias, gracias Luis, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a invitar a la gasajada, un fuerte aplauso para Silvia, bienvenida Silvia. Un placer enorme recibirte, imagino que nerviosas adelante de la cámara, no te pones. Sí. Sí, todavía, sí, cuando se prende y estás con Paco ahí en Augusta. Cuando me dan la cuenta, en Augusta, 10, 9, 8, y sé que todos están mirando, algo de nervio hay. Bueno, pero eso es bueno, es como en el TIDEL 1. Hay que tener nervios. Hay que tener nervios en el TIDEL 1, ¿no? Así es. Así que te invito a sentarte. Bueno, gracias. Bueno, después vamos a abrir la charla a ustedes, para que le quieran hacer algunas preguntas. Yo tengo, como verás, acá tengo 140 preguntas, tengo un machete bastante largo de preguntas. Vamos a tener algunas sorpresas también, así que prepárate. Y lo primero, para empezar y para recordar tus inicios, es preguntarte la primera vez, aquella vez que llegaste al club, al Jockey Club de Rafaela, y tuviste un palo de golf en la mano. ¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Qué esa vida del club? ¿Cómo era, Silvia? Bueno, del Jockey Club de Rafaela tengo recuerdos muy lindos. Empecé a jugar cuando era chica, 7, 8 años, iba porque mis padres jugaban. Así que ir al club era casi cosa de todos los días. El club, cuando yo empecé, tenía unos 20 años de antigüedad, y muchos de los socios fundadores todavía pertenecían a la comisión directiva. Y todos estábamos involucrados. Cuando se plantaba un árbol, cuando pasaba algo, todos sabíamos, el árbol del 12, y había que ir a regarlo. Entonces, era nuestro club. Y ir a la cancha de práctica, siempre había 10, 12 personas practicando, 9 hoyos nada más, pero muchísimo entusiasmo por parte de los socios. Así que cuando iba al club, si no jugaba, estaba aprendiendo algo de golf. Así que era golf las 24 horas y era posible. ¿Ibas al colegio y después te ibas al club? ¿Ibas con tus padres, ibas con tu hermana, con tus hermanos? ¿Cómo era esa vida tan linda, no? Sí, iba al colegio a la mañana y después de almorzar, íbamos al club con mi papá. Mi papá era el capitán del club. Y lo pasaba a buscar, algunos no conocerán el nombre, don Bruno Barberis, que era el presidente del club. Y nos íbamos, y te digo, a hacer cualquier cosa, pero más que nada a practicar y a hacer algo relacionado con el golf. Y habrá sido cada día de tu papá también, le habrás llevado al carrito, me imagino. Sí, por supuesto. Era lo primero que hacía. Jugar y después ir a llevar el carrito a mi papá y aprovechar cualquier cosa que los grandes hablaban de golf. Y en esa época, don Bruno Barberis era el único que recibía la revista Gold Digest. Cuando la revista llegaba, todos leíamos la revista Gold Digest y todos en la cancha de prácticas probábamos algunas de las cosas que decían. ¿No? El dedo acá, el pie allá, el stand más ancho. Cómo han cambiado los fines, ¿no? También, ¿no? Todos iguales, recto, todos parecidos. Y ya jugabas, tenías tus amigas, ¿cómo era? Salir a dar una vuelta. Había un grupo de chicos y mi hermana contaba, nos organizaban un torneo los domingos a la mañana, pero no éramos muchos, pero lo suficiente para salir a jugar. Y bueno, nos dejaban salir solos a la cancha a la mañana. En fin, nada especial, no había clínica de chicos, ni nada de esas cosas que los chicos tienen hoy, era solamente agarrar un palo y salir a jugar. ¿Algún profesor? ¿Qué profesor les enseñaba? ¿O era la docencia misma de los jugadores? Rafaela no tenía un profesional estable, sino que venía gente. Sebastián Nicolosi, uno de los que pasó. Papá de Jorge, acá presente. Que siempre venía, cada tanto, al club a enseñar. Y cada tanto venían otros, no había nadie estable. Sí teníamos una gran amistad con muchos de los profesionales de la época, porque cuando salíamos a jugar, el abierto del centro, o aquí veníamos al abierto del litoral, en esa época se los invitaba a los profesionales a salir a cenar y salían. Qué buen recuerdo de Sebastián. Jorge, ¿te acordabas algo de esto o no? Sí. La verdad que no está bien esperado. No, no, no. Me acuerdo porque hay una historia en Rafaela. Un chico que estaba practicando, estaba tomando una clase y tenía una pelota muy cerca de las 12 o 15 que estaban enfrente de él y le pega y le pega a todas y le dijo, ¿qué desparramos, señor Nicolosi? Una historia de Rafaela, así que sí. Qué lindo, ¿no? Cuando sin querer uno se conecta con tanta historia y con esta anécdota de Sebastián, ¿no? Con Jorge acá presente. ¿Cuándo te diste cuenta que el golf era parte de tu ADN? Uno puede entender que si a los 6, 7 años ya sentías así y festejaban plantar un árbol y salir a jugar los domingos, ya había otra cosa que te llamara jugar al tenis. No sé, ¿tenías otro hobby? ¿O era golf, golf, golf? No, no. Practicaba otros deportes. Cuando era chica probablemente el golf. No creo que haya hecho muchas cosas más. Mis padres jugaban al tenis, después se pasaron al golf. Yo a los 7, 8 años empecé a jugar. Pero todo siempre me gustó. Tengo una hermana y un hermano. Ellos juegan, pero nunca les interesó dedicarse en la forma que yo lo hice. Y uno no se da cuenta. Cuando tenés 7, 8 años vas al club, vas a jugar. No es que estás pensando que quiero llegar a competir a otro nivel que no sea el presente. Pero de los recuerdos más lindos que tengo era cuando la gente de Santa Fe venía a jugar. Cuando la gente de Paraná, de San Francisco, y nosotros íbamos a jugar a los clubes de ellos. Entonces toda esa competencia siempre me encantó. Y estar preparado para ello, para mí era una fiesta poder competir. A los 12 años ganaste, me lo dio Maxi el dato, voy a ver si es cierto o no. Ya ganaste el abierto del centro en tu categoría. En mi categoría, sí. O sea que ya desde chiquita pararte en el ti, te resultaba el 1 y llegar al 18 te resultaba relativamente fácil. No es fácil el golf, ¿eh? Tengo una historia de esa vez. A ver. Terminó el torneo y había ganado la categoría. Y en esa época yo usaba anteojos. Y me acuerdo que le dije a mi papá, papá, me tembraba tanto, temblaba tanto que se me caían los anteojos, creí que no iba a poder terminar. Pero sí, tuve la suerte de ganar a los 12 años de edad. Y si tenía entusiasmo antes, tuve más entusiasmo después de haber ganado. Y tuve la gran suerte de... Mi papá era un buen jugador, 6 de handicap. Y digo, así como íbamos a jugar a otras canchas, Santa Fe, Paraná, y ellos venían a nuestra cancha, después nos encontrábamos con muchas de esa gente en el abierto del centro, aquí en el abierto del litoral. Así que ese entusiasmo de jugar, de volver a encontrarse, de estar listos para ir a competir, fue siempre para mí un gran incentivo. Venías a jugar a Rosario, en el abierto del litoral. ¿Qué te acordás de eso? ¿Cómo viste la cancha? Cuando llegaste dijiste, tengo recuerdos. Mientras veníamos en el auto, pensaba, ¿voy a reconocer o no voy a reconocer? Y la verdad que el Clubhouse es tan maravilloso como el que yo recuerdo. El hoyo 18, mucho más angosto de lo que yo recuerdo. Se ve que en esa época cuando era chica todo me parecía más fácil. Claro, probablemente. También crecieron los árboles. Sí, veníamos aquí rigurosamente. Yo diría que desde los 14 a los 20 años veníamos todos los años. Y digo hasta los 20 porque después me fui a Buenos Aires a competir allá y a vivir a Buenos Aires. Así que, pero no, veníamos todos los años. Tengo recuerdos muy lindos. Y los recuerdos más lindos es que en esa época se jugaban todos juntos. Los profesionales, los aficionados, las aficionadas. Todos jugábamos la misma semana. Así que era ir a ver el horario de salida para después poder seguir a Cacho Ruiz. A Cacho Ruiz. ¿Qué jugador Cacho Ruiz? Era mi favorito. Era tu favorito Cacho Ruiz. También jugó con Jorge en la época, con Sebastián, perdón. Sí. Llegaste a jugar con Cacho Ruiz. Sí. En algún litoral yo recuerdo meter una apostilla. Apostilla, lo hemos podido ver en el año 70 y algo, 80, ¿no? A Cacho Ruiz, Michael, seguramente lo pudimos disfrutar a esa generación de profesionales que fue maravilloso. Nadie jugaba a Hierro 2 como Cacho. Cacho, Hierro 2, tremendo. Exactamente. La pelota que salía baja y allá al final se levantaba. Impresionante. Qué lindo. No se ve más. Tampoco se ve más en el Hierro 2, ¿no? No se ve más en el Hierro 2, sí, es diferente. Es diferente. Decías, a los 20 años ya a Buenos Aires. Es decir, tu vida es desafíos permanentes. Bueno, después de, digamos, de jugar, la próxima etapa fue la de la Asociación Argentina de Golf en el sentido de representar a la Argentina en la Copa Los Andes y en el Mundial de Aficionadas. Clasifiqué o me eligieron, no sé cómo era en esa época, para la Copa Los Andes tenía 16 años y después jugué dos Mundiales en el 70 y en el 72 en España y después en Buenos Aires. Y bueno, me fui a Buenos Aires para jugar más, para competir más, para clasificar quizás para todos esos torneos. Uno tenía que tener cierto puntaje. Sé que muchas veces no estaba muy contenta con la asociación. Pero no, todo eso fue lo que me llevó después a la etapa de los viajes y la oportunidad que tuve del futuro que tuve. Y el salto. Ya vamos a llegar a esa parte porque tengo 40 preguntas. Sí, 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 vamos bien. También. Vamos bien, ¿no? Vamos bien, la estamos pasando bien. Un placer escucharla a Silvia. Contar cada una de sus anécdotas y acordarte tantos detalles. El hierro 2 de Cacho Ruiz es un gran detalle, ¿no? Sí, sí, ese me quedó grabado. Te quedó grabado. Repaso, año 74, en Indú ganaste el Campeonato Argentino de Aficionadas. Ya ahí empezabas a marcar una tendencia, un nombre en el Golfo Argentino. Y eso fue tu primer gran torneo que ganaste. Te lo pregunto porque no... Sí, digamos, por ser el Campeonato Argentino, el Campeonato Nacional, diría que sí. Había ganado en Córdoba, había ganado acá, creo que en Rosario, Mar del Plata, pero el Campeonato Argentino era otra cosa. Y sí, ese fue, digamos, quizás el comienzo de una muy buena racha en mi carrera, porque después de ganar el Campeonato fuimos a Cali. En el 74, año 74, con Betty Rosillo y con María Julia Caserta. Fuimos a jugar primero la Copa de los Andes. Y después fui con Amanda Felicia a Cali. Y ahí fue en Cali cuando me ofrecieron si quería ir a jugar a Estados Unidos. ¿Crees en el destino? Digo, llegaste a Cali y vino alguien y te dijo, vamos a Estados Unidos. ¿Pensabas eso? ¿Tenías en la cabeza? ¿Quiero ser profesional? ¿Pensabas? Diría que no, porque acá en Argentina no teníamos tanta noticia de lo que pasaba en el Tour en Estados Unidos. Pero sin ninguna duda, cuando empecé a jugar el Campeonato Mundial, cuando estuve en España y después en Buenos Aires, al competir con otras jugadoras extranjeras y hablando con las jugadoras americanas, la idea de por qué no surgió, por qué no ir a jugar a Estados Unidos. Por supuesto... Tuviste que pensarlo mucho, te lo propusieron y dijiste, voy. Cuando terminé de jugar el torneo en Cali, me fui a jugar el Abierto de Colombia. Gané el Abierto de Colombia y ahí fue donde me dijeron, ¿por qué no te vas a jugar a Estados Unidos? Nosotros te patrocinamos. Y hablé con mis padres y me acuerdo, mi papá me dijo, si no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida. Y bueno, ahí dije que sí, que por qué no, me iban a patrocinar. Iba a ir a tratar de clasificar para el Tour. La clasificación era en Columbus, Ohio. Y me fui con otra jugadora de Colombia. Nos fuimos a Estados Unidos a tratar de clasificar y ninguna de las dos clasificó. Entonces yo dije, bueno, se terminó. ¿Pensaste que ahí se terminaba? Y llamé a mi sponsor y me dijo, no, en esa época había otra escuela, seis meses más tarde. Me dijo, quedate, hay otra escuela en Key Biscayne y andá a jugarla. Quedate acá en Colombia, jugá en Colombia. Y me quedé en Colombia seis meses, volví y clasifiqué. Había intuición ahí en esa decisión, sabías que podías llegar. ¿Qué pensaste en ese tiempo? Sí, tenía, es decir, me tenía fe. Tenía fe, la seguridad, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo creo que el competir en los mundiales ya te da la pauta porque había varias chicas que yo conocí que se hacían profesional. Y entonces si ella se puede hacer, yo también. Claro, fue un buen espejo esa competencia en Colombia, ¿no? Para poder medirte. Exactamente. Y eso fue en el 75, ¿ahí llegaste? Esto fue en el 75 y allí comenzó mi carrera en el Tour. Primer día en Estados Unidos. ¡Ay, qué hice! No, llegué, curioso, tenía mi sponsor, era colombiano, su socio era de Houston. Y entonces me dijo, bueno, vas a llegar a Miami, la hermana de Charlie vive en Miami, esta es la dirección, ella te va a ir a esperar al aeropuerto y te va a llevar al Howard Johnson, que está cerca del club donde se jugaba el primer torneo. Bueno, perfecto. La primera pregunta que me hizo mi sponsor antes fue, ¿sabés inglés? Más o menos. ¿Sabés manejar? Sí, en Estados Unidos, si sabes manejar, llegas a cualquier lado. Bueno, en todo caso me fue a buscar al aeropuerto, me llevó al hotel, me dijo aquí está mi dirección si me necesitas. La llave de un auto y te dejó en el hotel. Good luck. Good luck. Y ahí miraste para atrás y dices, ¿a dónde hay un teléfono para llamar a mi papá otra vez? Y ahora, ¿qué hago? Bueno, al día siguiente me fui al club, llegué al club, me inscribí. Hola, soy Silvia Alberto Lachini y vengo a jugar al torneo. Bueno. ¿Qué torneo fue, te acordás? Fue un torneo allí en Kendall Lakes, puede ser. Esa es otra historia. Tenía solamente seis pelotas en la bolsa un día. Y mucha agua. Y llegó un momento que le dije a Cádiz, ¿cuántas nos quedan? La cuestión que sí, al principio fue difícil. Fue difícil porque mi inglés no era muy bueno, todo era una novedad, el tener que llegar al club, el tener que hablar, el tener que de todo. Pero afortunadamente uno se anima a hablar cuando no tiene a nadie que lo ayude y fui aprendiendo de a poco, el televisor siempre aprendido. La pervivencia del argentino, ¿no? Esta cosa. Exactamente, tratar de aprender inglés y creo que también me encontré con chicas con las que había jugado en el mundial. Sally Little, una de ellas de Sudáfrica, Laura Bo, que había jugado acá, estaban ya en el tour. Y de cierta forma ya era llegar y... Alguien te recibió. Alguien te recibió. Y alguien podías... O con alguien podías jugar una vuelta de práctica. Terminar y charlar de esa vuelta de práctica. Exacto. De todos modos la adaptación, más allá de esto, que llamo a mi papá y me vuelvo. No, eso nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste. Y tu inglés era pequeño al principio. Pero la adaptación fue bastante buena y rápida porque la victoria llegó en el año 77, tu primera victoria. En Colgate que fue en el año 77 en Singapur y luego en Filipinas. Te tocó ganar del otro lado del mundo. Sí. Tu primera y tu tercera victoria. Sí. No, me adapté. Me gustó mucho. Todo era una novedad. Estados Unidos era una novedad. Las canchas de golf eran una novedad. Y competir. Y creo que en cierta forma me sentía que no estaba tan lejos del nivel, no de las súper mejores jugadoras del momento, pero que podía competir. Y parte de mi entretenimiento era jugar mis 18 hoyos y después me iba a la cancha a seguir a las otras jugadoras y aprender quiénes eran, quién era la mejor y verlas jugar. Y bueno, cuando tenía una semana libre me iba a Houston, a la casa de mi sponsor, con su esposa, sus hijos y ahí paraba. Así que me fui adaptando de a poco a la vida en Estados Unidos y a viajar semana tras semana para competir. Me fue un tiempo adaptarme a todo eso porque me acuerdo cuando terminó la primera semana, que yo ya estaba inscripta, después y ahora. Y no te inscribiste, me dijeron, para el próximo torneo. No, tenés que llamar. ¿Me ayudás? Es decir, aprendí el sistema que era lo que tenía que hacer y bueno, de a poco me fui acostumbrando. Y evidentemente encontraste muy buenas personas. Muy buenas personas. En tu andar, digo, porque toda esta ayuda también tiene que ver con... El tour de las mujeres en ese momento creo que tenía un total de 120, 125 jugadoras. Y sí, me ayudaron, me ayudaron sin ninguna duda con el idioma, hacer reservas de hotel. Y paraba mucho en casas de familia. Trataba entonces, no solamente ahorraba plata de esa forma, sino que conversaba con gente. Y todas las semanas en una casa diferente, pero todas las semanas la misma conversación. Entonces, para mí era una práctica perfecta porque era... What is your name? How many brothers and sisters do you have? Where did you learn to play golf? Todo. De golpe un día hablaste inglés como una nativa. Exacto. Y de tanto escuchar televisión y cantar las propagandas, de golpe dije... Ahora puedo. Ahora puedo. Cuatro victorias en la LPGA, en Colgate Open, en el 77 en Singapur, en el 79 en Filipinas, en el 78. O sea, ganaste 77, 78 y 79. Era buena. Eras buena. Eras buena. No sé qué dirá la hermana, pero eras buena. Ganaste en Texas. Y después te tomaste un respiro hasta el 84 en Florida, ganaste el Mazda Classic. Así que, de esas cuatro victorias, ¿cuál es la que más llevas en el corazón? ¿En qué lugar pones cada una de ellas? Bueno, en el corazón las llevo a todas. Por supuesto, la primera siempre es algo que recordás. Recuerdo claramente, yo había ya terminado de jugar y tuve que esperar a que terminaran dos o tres grupos detrás. Y eran tan los nervios de la espera, la eterna espera, que en un momento yo pensé, ojalá que nadie me empate, porque si me empatan yo no puedo salir. Es decir, temblando así no puedo ni poner el ti. Se te movían los lentes. Y afortunadamente nadie me empató. Y entonces me quedé con esa victoria. Y después la última también fue especial porque después de ganar tres años seguidos, vino ese bajón, cuando uno cree, nunca más voy a poder volver a ganar. Y trabajé con un psicólogo de deportes en visualización, respiración, y me ayudó muchísimo. Es más, volví ese año, gané el primer torneo. Bueno, toda esa práctica que había puesto durante los meses de no actividad competitiva, evidentemente me sirvieron para llegar y enfocarme en lo que yo tenía que hacer, poder ejecutar exactamente lo que había tratado de aprender. Año 84 y ya trabajar con esas ideas, ¿no? Que probablemente en la Argentina eso llegó mucho tiempo después, ¿no? Bueno, sí, se empezaban con esas cosas. No es como ahora que prácticamente tenés todo el acceso a todo eso, sí. Para el golf argentino la LPG es una cosa bastante lejana. De hecho, no sé si Susana Garmendia también estuvo en algún torneo. Susana fue a Europa. O se fue a Europa. Susana fue a Europa. Digo, no había televisión. Fue como ir a la luna. Fue como ir a la luna. Fue como ir a la luna, ¿no? Qué buena definición esta. Digo, ¿cuál es la dimensión de la LPGA en el momento en que vos jugaste, en los 70, en los 80? Y la que tiene hoy, que es, hoy sí, uno empieza a ver que tiene otro, digamos, un manejo muy parecido al PJ Tour, ¿no? Yo llegué al Tour en el 75 y tres años más tarde llegaba Nancy López. Nancy López fue para el Tour femenino lo que Arnold Palmer fue para el PGA Tour. Una jugadora, una muy buena jugadora, con muchísimo carisma y todo. Cuando Nancy llegó al Tour, realmente puso al Tour en el mapa. Cuando yo gané el primer torneo, a ver, gané creo que 15 mil dólares, una cosa así. Ese era el premio. Bueno, cuando llegó Nancy fue como cuando llegó Tiger o cuando llegó Palmer, los premios empezaron a subir, la atracción de la prensa empezó a subir, todo. Así que todas nos beneficiamos con la llegada de Nancy López al Tour. Nancy fue el quiebre, digo, Amy Alcott, Laura Davis. También, pero de otra forma, ¿no? De otra forma. No llegaste a jugar con Annika, ¿no? Annika es más de los... No, Annika, cuando Annika llegó yo ya me iba. Yo dejé de jugar en el 89. No sé en qué año empezó Annika, pero si coincidimos a lo mejor un año. Tuve sí la suerte de conocer un poco mejor a Annika porque cuando yo dejé el Tour, me fui a trabajar a Boston con Jane Blaylock, una amiga del Tour, que había abierto una empresa para organizar eventos para corporaciones. Y me llamaron para ver si quería ser directora de un torneo de golf. Y dije que sí. Otro desafío y decimos que sí. Otro desafío. Y bueno, Annika fue la gran atracción del torneo. Y me acuerdo haberla ido a ver practicar. Increíble. La había visto en televisión, pero nunca la había visto en Jugar al Natural. Y increíble de ver, una persona que aparentemente no lo erraba nunca. Linda experiencia. Para cerrar esta etapa en Estados Unidos, porque ahora tenemos algunas sorpresas y tenemos todavía las preguntas de Augusta. Sí. Para cerrar esta primera parte, no sé, la está pasando bien. Veo que las caras están verdaderamente interesadas en lo que dice Silvia. Silvia, tenés un ADN competitivo. Es decir, los desafíos a vos no te asustan, digamos. Esta cosa de la presión en el golf, ¿cómo la manejaste? ¿Cómo, digo, jugar torneos? ¿Aprender a ganar torneos? Mira, creo que todo eso fue parte del aprendizaje de mis primeros años. Por eso yo estoy tan agradecida a la Asociación Argentina de Golf, a los clubes, a las federaciones, por los torneos, por, digamos, poner esos eventos en mi camino. Creo que cuando los fui jugando, tenía 12 años, 13 años, 14 años. ¿Quién a esa edad se pone nervioso, no es cierto? Sí, me ponían, no, me ponían nerviosa, pero no tenés ese concepto de, no sé. Creo que los nervios se sienten siempre y los sienten todos, aunque te llames Tiger Woods, ¿no es cierto? Pero aprendés a controlarlos, sí. Te digo, trabajé con un psicólogo y aprendí también con mi papá que jugaba o con gente de decirte... Me acuerdo una vez jugué con Florentino Molina en Colombia. Jugamos y me dijo, cuando estés nerviosa, cuando estés asustada, enojate. Enojate contra algo, contra cualquier cosa. Vas a ver, cuando estás enojado no te pones nerviosa. Receta, ¿eh? Es decir, no te pedías con nadie, pero como que te dé algo rabia. Mirá qué buena... Qué buena esa cárcel. Entonces, retomo algunas de las ideas, Silvia, para charlar. Recuerdo lo que decía Fernando, te seguíamos. Ya eras una atracción para el golfe del año 72. Fernando Chiesa, probablemente uno de los mejores jugadores, probablemente no, uno de los mejores jugadores aficionados de la historia, terminaba de jugar al golf en el jockey y te iba a ver. Verdaderamente un reconocimiento fuerte. Sí, sin ninguna duda, y me alegro si hubo algún impacto en generaciones más jóvenes, porque de esa forma me entusiasmé yo con el golf, ¿no es cierto? Es a través de seguir a otros jugadores. Yo me acuerdo las primeras veces cuando, por ejemplo, me tocó jugar con Chicha Conen. No sé cuántos conocen el nombre, pero era jugar con una súper jugadora, de la cual íbamos aprendiendo muchísimo. Era quizás la mejor jugadora en su momento. Y María Julia Caserta, y Betty Rosselló, y yo, y la mirábamos. Mirá, Chicha, mirá cómo practica. Viste, está en el patín green. Se quedó una hora. Y nosotros, diez minutos. Entonces, empezabas a tratar. Lo mismo me pasó con Roberto De Vicenzo. Cuando íbamos a la Copa Eugenio Blanco. Yo me acuerdo, la primera vez que lo vimos practicar a De Vicenzo, tiró treinta pelotas y empezó a jugar el approach, y jugaba, y jugaba. Las traía otra vez, y otra vez, y otra vez. Se quedó una hora. Y nosotros era como decir, wow, habrá que hacer eso. ¿No? Había que hacer eso, evidentemente. Había que hacer eso. Pero, en cierta forma, yo me acuerdo, Cacho Ruiz, De Luca, no tenían esa cultura de práctica. O sea, Roberto, a lo mejor, había estado jugando en Estados Unidos, en Europa, era otro tipo de practicar. Y aprendíamos de todo eso. Así que, a lo mejor, yo le enseñé algo a alguien. Seguramente. Hay otro reconocimiento. Un poco lo que dice Jorge, ¿no? El orgullo de los premios Federación, destacadísimas personas, golfistas. Está acá María Eugenia. Que se sienten honrados de estar a la partulla. O sea, que vos sos un modelo, me parece interesantísimo lo que decía Jorge, de sentirte que ellos, con la trayectoria que tienen, se sientan orgullosos de estar al lado tuyo en el listón. No, me siento feliz de este reconocimiento. Honestamente, pienso, me lo merezco, ¿no? No obstante, estuve buscando artículos del pasado. Mi papá guardaba todo. No solo las cartas que yo les mandaba, sino los scores y los resultados de los torneos. Evidentemente, él me pidió que yo le mandara los resultados de los torneos que jugaba. Y él tiene toda una recopilación de los eventos. Pero, digo, te llevas bien con los elogios. Digo, ¿cómo tomás? Porque sos elogiada permanentemente. Perdí el... Digo, el elogio de tus pares, de la gente que te conoce por la televisión. Digo, a veces, digo, no sé si a veces es fácil recibir tantos elogios todo el tiempo. A veces sos muy... Pero es que no recibo elogios todo el tiempo. Sí, ¿cómo que no, Silvia? Sí, me voy, me voy. Me pasa en ocasiones como esta. Pero recibís. Sí, no, no. Yo estoy feliz con la carrera que he hecho. Mucho considero que fue casualidad de estar en el momento justo, en el lugar justo de las cosas que pasaron. Pero, bueno, a lo que iba con los artículos que fui leyendo toda la trayectoria que yo hice. Y en cierta forma, a veces digo, wow, la verdad que me fue bien. Sí, te fue bien, Silvia, lo confirmamos. Me fue bien. Pero durante toda mi carrera, lo hice siempre disfrutando lo que estaba haciendo y pasando de una etapa a la otra sin casi, no digo automáticamente, pero fue fácil pasar de competir aquí a nivel amateur, a los viajes, a la oferta de ir a Estados Unidos, hacerme profesional. Y una cosa llevó a la otra, ¿no? Y siempre tratando, como dice Hernán Rey, de mejorar. De mejorar. Digo, Javier Frana te decía, el golf es Silvia. Bueno, él es de Rafaela. Él es de Rafaela. Vos y Javier, apenas finalista de Wimbledon, Javier en dobles, ¿no? Bueno, jugaba más o menos al tenis Javier, no tanto, pero digo, bueno, también eso es una comparación fuerte. El golf sea Silvia, por más que Javier te quiera mucho, digo, está claro la expresión de Javier, digo, pero son cuestiones que me parece que son muy profundas. Cuando yo me fui a Estados Unidos, María Julia Cacerta, Betty Rosselló, podrían haber venido tranquilamente, teníamos un nivel muy parecido golfísticamente, pero ninguna de las dos tuvo interés. Betty dijo, si me voy a Estados Unidos, me muero. Punto. Y no fue. Y no, no tuvo ningún interés nunca de ir. Y a mí me atrajo esa idea de jugar en Estados Unidos, de poder competir allá. Y enseguida me adapté a eso, a los viajes y me hice amigas de las chicas allá. Y, en fin, la cosa fue, no digo sencilla, pero simplemente fue pasando de una etapa a la otra. Bueno, Hernán Rey, evidentemente... Le debo una cena. Le debes una cena, al menos una cena. Sí. Tendrías que mandarnos una foto con esa cena para que podamos subirla a las redes. Hernán Rey dijo una palabra que creo que define, y que creo que mucha gente desearía recibirla, que dice, Silvia, es tener clase. Para mí, particularmente, no sé qué opinan los amigos acá, pero un elogio de esos, no se le dice a cualquier persona, sino efectivamente tenés clase. Habría que preguntarle a él por qué lo di. Ya lo explicó. Habló de que se divierten mucho. Sí. ¿Qué se divierten? Contanos alguna... No, con Hernán y con Paco. Con Paco, con Francisco. La verdad que nos llevamos muy bien. Hernán, es cierto, hablamos mucho de golf, de estrategia, del golf de antes, del golf de ahora, de los jóvenes que aprenden muy rápido a pegarle bien a la pelota, pero les da más tiempo aprender a jugar al golf. Nosotros, al revés, en nuestra época, no teníamos tantos profesores que nos decían cómo hacerlo, sino que salías a la cancha y aprendías a jugar. Hernán me dice que él trabaja con muchos juniors, que dice, parece mentira, pero tiran cinco drives a la izquierda y siguen haciendo lo mismo. Nunca tratan de cambiar, nunca tratan de hacer nada. Y te miran, miran al profesor como diciendo, ¿qué pasa? Y cuando termina la ronda, Hernán le dice, bueno, cuando es así, probá otra cosa, ¿viste? Es decir, hay siempre, si estás pegando con draw, parate para hacer fail. Probá, ¿viste? Ah, buena idea. Entonces, de esas discusiones tenemos muchas. Y con Francisco nos llevamos súper bien, es como mi hermano menor. ¿Tu hermano menor? Sí. ¿Se nota? Sí. ¿En las transmisiones se nota? No, la verdad que nos llevamos muy bien los dos. Así que, más que nada, es una conversación que tenemos de lo que estamos viendo. Muchas veces, caminando en Augusta, nos miramos y decimos, y encima nos pagan. Nos pagan por estar en Augusta. Digo, antes de entrar en Augusta y las 120 preguntas que tenemos preparadas para Augusta, hablo de Hernán, te dijo que sos docente, que sos generosa, que sos dulce. Digo, es tu hijo, es tu hijo, es un hijo que tenés, porque está claro que Hernán te quiere y mucho. Digo, ¿por qué pensás que la gente te quiere tanto? Y te vuelvo a preguntar. Bueno, con Hernán somos, además de colegas y amigos, cuando él empezó, yo me brindé para cualquier cosa que él necesitaba, incluso enseñándole, por así decir, timing. La información que uno tiene para un torneo de golf es mucha, pero ¿cuándo la dice? Nunca hables de Tiger, si es que está en la pantalla, es de Duval, ¿no es cierto? Es decir, cosas que, es decir, siempre uno tiene historias para contar. Esperá el momento, porque tenemos seis horas, pero tenés que decirlas más o menos cuando la gente esté interesada en escucharlo. Esas cosas. Qué lindo, aprender tanto con Silvia. Augusta, a ver, ¿puede haber alguna dicotomía, pelea, entre cuál es el mejor major? Yo ya sé, me imagino cuál es para vos el mejor major de los cuatro. Creo que la discusión puede darse entre el British y Augusta. Digo, no sé si coincide, digo, a lo mejor en un tercer lugar el US Open y en cuarto lugar el Championships. A algunos les gusta más Augusta, a otros les gusta más el Open. Yo te pregunto, vos vas a decir el número uno. Es Augusta. Es Augusta. Yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un torneo único en el sentido de la organización. Tiene una suerte, es el único de los cuatro majors que se juega siempre en el mismo lugar. Entonces, la sala de prensa es la sala de prensa siempre y todo lo que, arreglos que le hacen al club quedan de un año para el otro, para el otro, para el otro. Tienen la ventaja de que todos los cables de televisión ya están enterrados en el piso. Los baños son de primera para los espectadores, no tienen el portajón de los otros torneos. Entonces, en ese sentido es especial porque todo está, digamos, a la perfección. Y la cancha en sí está siempre presentada en excelentes condiciones. Sabemos que sacan fotos del hoyo 13 para plantar la misma cantidad de azaleas que tuvieron el año anterior y los mismos colores y la misma impresión de un año tras otro, tras otro. Pero no le quito mérito a ninguno de los otros tres majors. El Masters, nunca fui al British, es algo que me debo ir alguna vez al British. Y creo que en organización el Masters es diferente al resto. Y no por nada viene gente de, no solamente golfistas, sino de todos los deportes, a ver la organización de Augusta como evento. Hay un entorno en Augusta, esto que hablás de las azaleas, del otro 13, de ese par 5 que ha complicado más de uno, aunque parezca tan sencillo. Jugaste en Augusta, tuviste la suerte de jugar el día posterior. ¿Cuál es la sensación de ver la cancha, de comentar la cancha en otros años y jugarla? ¿Y juegan en las mismas condiciones que el día? ¿Se le adelantan los tis? Sí, nos adelantan los tis. Si no, todavía estaríamos allá. Todavía estaríamos allá. ¿Y el toque en el green es distinto a otros? Bueno, la ventaja es que no cortan los greenes el lunes. Entonces tienen un poquito más de pasta. No, es maravilloso, es una experiencia increíble. La cancha, caminándola desde el fairway, los bunkers, la posición, el borde, exactamente parejo de los bunkers y la cercanía de los bunkers al green, que uno a veces no lo ves cuando vas caminando por afuera. Pero, no sé, es diferente. Y la velocidad de los greenes es enormemente grande. El caddy es una gran ayuda. Si jugaras sin caddy, no sé cuántos golpes más harías, porque el caddy definitivamente te dice apuntá allá para terminar allá. Y es divertido jugar las mismas banderas que jugaron los profesionales. ¿Podés entender un poco más lo que pasó el día anterior? Sí, no, no, es fabuloso. Es más, jugás siempre con tres personas más. Y ya cuando estás por el hoyo 14, 15, el comentario es, nos quedan solo cuatro hoyos. Quisieras volver para atrás o quedarte, caminar despacio. Con caddy, creo que si pediste, dan carrito, pero nadie lo hace si puede caminar. Y vas sacando fotos todo el tiempo. ¿Cuántos años naces, ya que comentás el máster? Desde 1998. ¿Cuándo ganó este chico? Cuando ganó Marco Meara. Ah, Marco Meara. 1997 ganó Tiger, 1998 Marco Meara. ¿Y qué viste en esos 20 años de Augusta? ¿Qué te conmovió? ¿Qué te entristeció? ¿Pusiste contenta cuando ganó Michelson por primera vez? Digo, no sé, hay tantas cosas para la historia del máster. Bueno, estar ahí, tendría que tener todos los ganadores año tras año. Te debes acordar seguramente. Pero no, no, recuerdos de todo. Los de Tiger, por supuesto, ¿no? En 1997 nosotros lo hicimos desde estudio y de ahí en más empezamos a ir. Y Tiger fue quien dominó el golf a partir del año 97 cuando empezó y el año 2000 en adelante era Tiger y nada más. Así que es un ambiente diferente cuando Tiger juega y cuando Tiger no juega. En Augusta pienso que este año va a ser imposible conseguir una entrada. ¿Cuál es la diferencia entre cuando juega y no juega? ¿Hay menos euforia? Sí, es diferente. Es diferente. La gente corre para verlo jugar y la pregunta es dónde está. Nada más. Ya se sabe quién es, por quién preguntan. ¿Es dónde está Tiger? No es necesario. Es dónde está. No sé, de Augusta podríamos preguntar tantas cosas. ¿Te parece que algunos amigos te hagan alguna pregunta? ¿Quieren preguntarle? El año que ganó Cabrera. Bueno, es verdad. Por eso me puse a pensar y me puse a pensar en el año que había ganado Ben Crenshaw, por ejemplo. Que fue sumamente emotivo. El año que ganó Cabrera yo no podía hablar. Le hice a Francisco. No podía, no podía hablar. Ya había ganado el US Open del 2007, así que estábamos más o menos, pero nunca pensamos. Y con esa definición, con el drive en el 18 al monte. Todo lo que pasó, pero sí, el año de Cabrera fue increíble. Y tuvimos la suerte de estar en los dos torneos que ganó Cabrera, porque estuvimos en Oakmont. Ahora vamos solamente al Masters y al Players. Pero a ese US Open de Oakmont habíamos ido. Y así que tuvimos la suerte de festejar con él. Después, cuando termina el torneo, el club hace como si fuera un festejo para el campeón. Y Cabrera invitó a todos los argentinos, que no éramos muchos, pero habremos sido 10, 12, que fuimos. Y sentados ahí en Oakmont, en la mesa, con Cabrera, gente que lo había ido a ver de Córdoba. Y festejando con él, y lo mismo en Augusta. Increíble, algo que nunca hubiéramos podido hacer de otra forma. Hay lugares que uno no puede entrar y ese hubiera sido uno. Preguntar de Augusta, bueno, eran 120 preguntas, vamos a cortar las preguntas de Augusta. Entre otras, Ángel Cabrera es una excelente persona. Es realmente un gusto seguirlo. Tiene muchísimas historias. Yo lo quiero mucho a Cabrera porque conozco dónde comenzó su carrera y hasta dónde llegó. Y me acuerdo porque cuando ganó el US Open, le dijo a su manager, Manuel Tagle, le dijo, ¿y ahora puedo dejar entonces? Ya tenemos suficiente plata que puedo dejar. Lo diciendo, su meta, cuando él empezó a jugar, era ganar plata para poder comer. Y lo cuenta él. Y de golpe, encontrarse. Dice, al día siguiente, cuando se fue al aeropuerto, la gente lo reconocía en el aeropuerto. Y Cabrera, no lo podía creer. Esos comentarios, eso, seguirlo a Cabrera previo a un torneo y escucharlo, es para mí un deleite. Bueno, ya nos conocimos, Silvia, pero es un gusto escucharla. Su voz es una marca para nosotros. O sea que cuando la escuchamos, ya sabemos de quién, de dónde proviene. Yo quería hacer un comentario más que una pregunta respecto de lo que decía Silvia de su infancia y de su querido Jockey Club de Rafaela. Cuando nuestra federación fue creada, el Jockey Club de Rafaela no pertenecía a nuestra federación. Y hubo una cantidad de dirigentes que trabajaron fervientemente, con mucho ahínco, de ambos lados, de nuestra federación y del Jockey Club de Rafaela, para poder lograr ese pasaje del Jockey Club de Rafaela hacia nuestra federación. Así que para nosotros es doble placer, porque toda esa tarea tiene hoy una culminación para poder recibirla a usted y homenajearla como se lo merece. Ese era el comentario, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Comentarios. ¿La hermana va a contar alguna anécdota de su hermana? No. No, no. Son muy parecidas, ¿eh? Sí. Las confunden habitualmente. Sí, creen que somos mellizas. Parecen mellizas, ¿eh? Ella siempre dice que es un joven. Ah, está bien. Es un problema. Les cuento una historia, cómo llegué a ESPN. Sí, por supuesto. Bueno, cuando dejé, me fui a trabajar a Boston, organizando eventos, y un día me llegó un llamado telefónico. Una chica que me dijo, mirá, te llamo, alguien me dio tu número de teléfono, ESPN empieza a hacer golf para Latinoamérica. Y yo soy de Colombia, a mí me asignaron el golf y la verdad que yo no sé de golf. Me dijeron que vos hablabas castellano, que sabías de golf, así que me podés ayudar con algunas traducciones. Y le dije, sí, cómo no. Y entonces me dijo, a ver, ¿al green le dicen el verde? No. ¿Y al verde le dicen pajarito? No. Y bueno, me leyó tres o cuatro cosas más, ¿no? Al ferro y le dicen la calle y no. Y ella me dijo, pero yo esto no lo voy a poder hacer. Y no le digo, la verdad que el golf es bastante complicado con la terminología, porque no podés traducir todo. Ah, no, entonces me dijo, ¿te molestaría si yo le doy tu nombre a la gente de ESPN, que te llamen? Y yo le dije, no, yo con mucho gusto, pero yo nunca hice televisión. No, no, no importa. Bueno, a los dos o tres días me llamaron de ESPN si quería ir a hacer una prueba. Y les dije, bueno, yo estoy trabajando en Boston, pero sí, no, me interesaría. Y ahí tenés, la aventura, ¿ves? Otra aventura más. Tu vida es una aventura, sí. Y bueno, me fui a ESPN y me dijeron, sí, hay un torneo. A ver, bueno, vamos a hacer una prueba. Vos ponete los auriculares y cuando empieces a ver, empecé a comentar. Vas a trabajar con este muchacho y qué sé yo. Y bueno, empezamos a comentar. Y le dije, ¿y? Me dijo, bueno, sigan porque están en el aire. Pero la prueba duró poco. La cuestión que en ese momento ESPN empezaba con el golf y evidentemente necesitaban a alguien que hablara castellano en su fiera de golf. Y a los pocos años vino Francisco Alemán. Así que... ¿Ya? ¿20 años? ¿18, 17, 20? Más de 20. Yo empecé en el 91. 91. Y Francisco debe haber empezado en el 95. 95, 96. Algo así. Así que hace muchos años que... Y este año te vamos a escuchar. Estamos juntos. Imagino que sí. Un año más. Un año más. Este es el cierre, ya lo tenés decidido. ¿Qué desafío vas a tomar en el 2020 entonces? No, no. No, no lo tengo decidido, pero digamos que voy año en año. En un momento transmitía 30 torneos, después transmití 20. Casi como una jugadora. Y ahora este año 9. Y ahora este año 9. Así que, este... Me aceptaron trabajar menos y entonces me divierte hacer lo que hago. Francisco siempre me dice, hace los cuatro majors nomás, hace los cuatro majors. Le digo, no, voy a hacer nueve de año. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tenés los cuatro majors? ¿Players? No, los cuatro majors todavía no lo sabemos porque el PGA está en el aire todavía. A pesar que ESPN va a transmitir los dos primeros días en Estados Unidos, a lo mejor pueden tener el contrato. Ya en los últimos años no tuvimos el PGA Championship, pero sí vamos a tener los tres majors y el Players. Y después los torneos al final de la FedExCup, dos de esos torneos más, un par más de torneos. Vamos a seguir escuchando eso, lo importante. Todos los años dice que va a dejar. Sí. Y si no te mandará vos. ¿No? Se reemplaza en un año, son mellizas. Silvia, ¿la mandás? No, la verdad que sí, me divierte muchísimo. Que te dé la plata, te depositen igual a vos, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso está claro. No, me divierte muchísimo hacer lo de ESPN y con Francisco nos llevamos muy bien. Así que es, casi diría que no es un trabajo, a veces las horas son largas, etcétera, etcétera. Pero también es lindo estar mirando esas cinco o seis horas diarias, es como que uno lo ve todo. Y con Francisco, durante el corte comercial seguimos hablando de golf. Sergio Aguirre, capitán del Jockey Club de Rosario, está ahí para hacernos una pregunta. Bueno, felicitaciones Silvia por este merecido reconocimiento y también felicito al Consejo Directivo de la Federación por haberte lo otorgado. Bueno, la pregunta mía es sobre Tiger Woods, juntamente. Creo que viviste la explosión de él en sus comienzos y todo lo que significó la cantidad de triunfos, seguramente has visto muchos de ellos. Y la pregunta es justamente cuál es tu impresión sobre lo que revolucionó al golf en el mundo, si cambió al golf, si hizo que la gente se volcara más al golf por ese fenómeno tan importante. Y que a pesar de haber grandes jugadores antes de él, él fue justamente una explosión mediática. ¿Qué impresión te ha dado lo que él significó para el golf en estos últimos años? Sí, no. Tiger, sin ninguna duda, hizo explotar el golf. El golf, a partir de Tiger, empieza a llegar a la juventud, empieza a llegar al mundo, no solamente lo miraban los golfistas, sino los no golfistas. Yo me encontré con muchísima gente que quería saber de Tiger y que no jugaban al golf. Tiger elevó el nivel de juego de golf porque él siempre se preparó mucho físicamente. Creo que todos a partir de Tiger empezaron a hacer gimnasia. Fue la inspiración de toda esta generación que tenemos ahora de superjugadores. Tiger marca una época, casi diría que el impacto Tiger fue aún mayor que el de Arnold Palmer. Y no es porque quiero comparar, porque lo de Arnold Palmer hay que sacarse el sombrero en una época cuando prácticamente el golf no estaba en televisión y Arnold Palmer lo puso en televisión. Pero Tiger hizo algo parecido con los premios, por ejemplo, la cantidad de dinero que los sponsors quisieron poner para poner a Tiger, para verlo a Tiger, para ponerlo en televisión. Y bueno, ahora es este último triunfo en el Tour Championship, el río de gente en el hoyo 18. Es un espectáculo que nos va a quedar grabado en la mente de por vida. Es decir, el retorno de Tiger fue aplaudido ahora. El retorno de Tiger a ganar por los mismos jugadores. Los mismos jugadores, Justin Thomas, que es muy amigo de Tiger, aparentemente, juegan juntos en Florida y, como dice él, siempre trata de aprender algo de él. Dice, cuando juegan con Tiger, jueves y viernes, por ejemplo, a veces se hacen el corte y van mejor que Tiger, pero llegan al TIDEL 1 y dicen, se ve que no me seguían a mí. Porque la gente lo quiere ver a Tiger, es la gran atracción y el impacto ha sido brutal. Brutal en dinero, en preparación, en la influencia en todos los jóvenes. Bueno, esto es una pregunta más en lo personal, por ahí. Yo me acerqué al golf a los 38 años aproximadamente por una necesidad de descongestionar mi trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mensaje le darías a todas aquellas personas que no se animan a acercarse y por ahí les gustaría tomar el golf como una actividad en lo personal? Bueno, el golf es un deporte para toda la vida, así que no importa a qué edad empezás a jugar al golf. Yo creo que poder jugar a cualquier nivel, creo que esa es la belleza del golf, que no necesitas llegar a ser scratch para divertirte. La cuestión es saber las reglas, tener algunos amigos con quien jugar y salir a jugar al golf a cualquier edad, en cualquier momento. Hay mucha gente que empieza de chicos y hay mucha gente que empieza de más grandes. Disfrutar el golf no tiene límites para mí y por eso es un gran deporte. Yo ahora, por ejemplo, juego, practico poco, trato de, como dijo Hernán, todavía sigo discutiendo con él, voy a tomar clases con él en Orlando cuando está, para que me filme, para ver por qué esto, por qué lo otro, porque me interesa la conversación de probar algo nuevo, pero juego con amigas que tienen 15, 17, 20 de Handicap y nos divertimos igual. Me parece que el golf es un gran deporte porque cualquiera puede jugar con cualquiera y pasarla bien. Así que cualquier edad es buena para empezar. Michael. Sí, mi pregunta era cómo ves al golf sudamericano, con el caso de Neyman, Jonathan Vegas, Camilo Villegas y nuestro Emiliano Grillo, ¿dónde crees que puede llegar? Bueno, lo veo muy, pero muy bien. Sin ninguna duda, Emiliano ya con una victoria en el PGA Tour, establecido allá, contento de competir en el Tour, a un muy buen nivel. Creo que es cuestión de tiempo para que vuelva a ganar, pero es uno de esos jugadores que es como, está ahí todas las semanas, hablábamos con el manager el año pasado en el Players, dice, pasa el corte todas las semanas, es decir, juega, 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 72 hoyos, un gran jugador, Joaquín Neyman, estamos todos esperando a ver qué hace este año, o mejor dicho, en la nueva temporada, porque la temporada pasada fue excepcional. Lo conocí en Augusta, así, de flaco, le pega largo, juega bien el green, como dijo Jack Nicklaus cuando estuvo en su torneo en el memoriam, seguramente va a hacer algunos cambios en su swing, pero si a los 19 años ya tenés el swing que vas a tener toda tu vida, algo es raro. Y el resto, Jonathan Vegas, también un gran jugador, Camilo creo que va a volver a jugar, tuvo problemas en la muñeca, ahora va a haber seis jugadores mexicanos que ya tienen tarjeta en el PGA Tour, y creo que todo eso es inspiración para lo que viene, creo que hay muchos jugadores aquí en Argentina y en toda Latinoamérica con aspiraciones ahora a llegar, y llegan. Así que, me parece que el golf latinoamericano está muy, pero muy bien posicionado. ¿La pasaste bien? Me alegro. ¿Ya fueron 140? Ya fueron 140, tenemos algunas más para después, porque ahora te vamos a entregar un premio, vamos a brindar y después te vamos a... No, no te asustes. No, no. No te asustes. Premio Federación 2018 para Silvia Bertolacini, fuerte aplauso, la admiración absoluta para Silvia. Muchísimas gracias por este reconocimiento, no tengo más que agradecerles a ustedes, a veces es raro para mí recibir un reconocimiento cuando soy yo la que debería hacerlo por ustedes. Muchas gracias. Bueno, para terminar y para nosotros también es un orgullo, la verdad que seas parte de la Federación de la Región y de la Argentina y realmente brindar por vos, agradecerte que estés acá y que hayas aceptado este desafío que estás haciendo acá, charlando con nosotros. Y para todos, bueno, un brindis por vos y muy feliz año y que también sea mejor el 19. Gracias.